Bueno, yo los he ojeado, era imposible que los leyera todos porque eran muchísimas páginas, ¿no? Solamente se publicaron tres volúmenes, pero había material como para publicar unos seis o siete volúmenes más. Y yo lamento profundamente que ello no fuera posible, sobre todo por la decisión de sus herederos de no divulgar estos documentos inéditos. Yo incluso tuve los diarios en mis manos porque el escritor en su lecho de muerte me mandó llamar junto con su hermano Juan Antonio y me pidió que fuera con él a su casa a recoger sus diarios para poder ponerlos a buen recaudo y garantizar así su publicación, aunque fuera póstuma. Yo, sin embargo, por un afán de honradez que ahora lamento, decidí no quedarme con los manuscritos, sino dejarlos todos en manos de su hermano Juan Antonio, quien a la postre tuvo que devolvérselos a la viuda del escritor. Y yo digo, lo lamento porque yo tenía ya, había celebrado un contrato en su nombre con la editorial de Jaime Capodónico para publicar los volúmenes restantes. Pero bueno, todo eso se frustró por la muerte del escritor, ya que el editor no quería enfrentar una batalla legal por cuanto no se sabía si habiendo muerto Ribeiro los contratos podían tener validez. En fin, el caso es que se frustró la publicación de los demás volúmenes y hasta ahora no ha aparecido ningún tomo más, lo que lamento profundamente, ya que el diario es un documento excepcional. Creo que no tiene precedentes, al menos en América Latina, no creo que haya un diario literario de tal envergadura y de tanta duración. No hay que olvidar que esto lo empezó en su primera juventud y que lo fue continuando a lo largo de su vida hasta sus últimos días, hasta que le fue posible empuñar un lapicero o maniobrar la computadora.